hola chicas pues como lo prometido es deuda aquí les traigo el vídeo de el nuevo set que me realicé voy a utilizar unos tips en estileto estos tips ya vienen con esta forma ellos simplemente lo que voy a hacer es afinar los un poco más de punta porque me gustan bastante fines y usualmente yo no me las hago en tips yo las hago es cultural y realmente pues nunca me las he hecho en estileto utilizando los tips así que esta vez quise tratar algo diferente y hacerlas con el tip a ver como tal quedaban voy a estar utilizando estos productos que son de la marca tones aquí lo que les mostré fue el deshidratador que es el nail prep y el primer de cada uno voy a estar colocando una capita esta es la primera vez que voy a estar utilizando estos productos como base en mis uñas si ya anteriormente utiliza estos productos que de verdad son excelentes en cuestionar lo que es para la tercera dimensión y los acrílicos en colores que ellos tienen la variedad de colores son muy bonitas el producto es de buena consistencia y el precio es bastante accesible voy a estar utilizando el cover almond de esta marca y inicialmente lo que hice fue colocar una capita en mi uña natural para proteger lo que es la uña pero luego decidí hacer una base completa en todo toda la extensión de la uña de este color estos son los colores que voy a estar utilizando son de diferentes marcas como pueden ver yo no me caso con ninguna marca yo pruebo todas con la que me guste con esa me quedo y en esta ocasión estoy utilizando este es el neon plum de organic este color es un lila muy bonito solo que para utilizarlo en en uña completa se vetea un poco al ser un acrílico en tonalidades neones se vetea pero no le hace o sea no lo considera como parte del diseño y si ustedes se fijan en el dedo meñiz que quedó hasta como si fuera un degradado de color así que así lo que lo dejé ahora estoy colocando este acrílico blanco que en realidad es blanco blanco es más bien un blanco como un opalo y lo realicé con cinco partes de acrílico transparente por una parte de acrílico blanco este acrílico color agua que estoy utilizando es de la gama de glam and glitz y es el buggy board en color agua muy bonito igualmente voy a estar haciendo la técnica hombre en esta ocasión con el acrílico con la mezcla de acrílico para el que hice y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo hago de esta manera cuando la estoy pegando. Porque si lo hago antes de pegarla, se puede partir. Así que mejor este cuando le vayan a dar la forma de la uña. Saben que la uña es curviada. La estrella viene bastante derecha. Y es como un poco tostadita. Si lo intentan hacer fuera de la uña, se le va a partir la estrella y no la van a poder reutilizar. Así que esta la encuentro yo que es la mejor manera de hacerlo. Bueno, para completar el diseño voy a estar utilizando estos glitters. Son de Organic. Si no me equivoco son de la colección Mythos. Y utilicé la tonalidad aqua y la tonalidad que es como amarillita. También voy a estar utilizando la madre perla. Que también la consigue emitiendo online. Y voy a tratar de conseguirlas más pequeñas. Si usted tiene este tipo de decoración, lo que es la madre perla. Y tiene las piedritas que son bastante grandes. Con un corta uña fácilmente las pueden cortar y adaptarlas al tamaño que ustedes prefieran. Esta decoración que estoy utilizando la compré en Ebay. Y son los famosos chamalíos flakes. Creo que es así. Mi ingreso es muy bueno. Y esta decoración me gusta bastante porque le da un efecto muy muy bonito a lo que es la uña. Lo tengo en varios colores. Y ese fue uno de los últimos que me llegó. Y la verdad que para esta temporada de verano se ve muy bonito. Y voy a estar complementando el diseño con algunos balines. En la uña del medio voy a estar utilizando el mismo tipo de decoración. Solo que solamente voy a colocar lo que son los glitter y la madre perla. No voy a colocar ninguna estrella ni alguna decoración así tan alusiva al verano. Yo decidí hacerme estas uñas de verano porque la verdad es que me encanta hacer las uñas de verano. Y había recibido lo que son las estrellitas y no las había utilizado con ninguna de mis clientas. Así que me adelanté al verano. Así que espero que a ustedes les guste tanto como a mi me encantaron. Y ahí ya tengo lo que es la madre perla colocada. Voy a complementar con los balines y con los flakes que decoren la otra uña. Las demás se quedan así bien sencillas. Como todavía no está el verano como tal. Así que quise hacerlas un poco más sencillas y no tan alusivas a la temporada de verano. Ya cuando vaya entrando más lo que es junio. Ya pues me voy cambiando el diseño y me hago algo más alusivo a la temporada. Ahora voy a encapsular lo que es la decoración. Y pues nada, luego voy a limar como de costumbre. Voy a afinarlas un poco más ya que me gustan bastante finas. No me gusta la uña estileto que sea muy ancha. Si es estileto pues tiene que ser bastante puntiaguda. Pues nada chicas, aquí las dejo con el resto del video. Espero que les guste. Yo pues ya me retiro y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.